A las 10 de la noche estará todo preparado para que comience el espectáculo Lord of Jumps, donde los mejores pilotos y ciclistas del mundo competirán por hacer los saltos más espectaculares de la noche. Los melillenses también tendrán la oportunidad de ver a la única pareja en todo el mundo que realiza freestyle en Tandem. Antonio Navas y Rocky Florenza describen cómo empezó todo. El Tandem, que primero fue como una cosa para divertirnos, lo probamos sin darnos cuenta de lo que podría pasar, que está pasando hoy, que somos únicos de momento en esta modalidad en el mundo. Y bueno, la verdad, nos lo pasamos bien, disfrutamos y vemos que con eso se podía progresar y hasta ahora que estamos haciendo trucos ya importantes con el Tandem. Siempre entrenamos juntos ya desde hace muchos años y surgió la idea de decir, bueno, se ha hecho ya el backflip Tandem, vamos a probar a hacer trucos a ver qué tal sale y hoy estamos aquí en Melilla para mostrarlo a la gente a ver qué les parece. Se trata de una disciplina deportiva muy peligrosa ya que los pilotos realizan saltos de cerca de 20 metros. El entrenamiento es clave para evitar caídas, aunque los pilotos son conscientes, aseguran, y más en una plaza de toros, de que en cada salto se juega en la vida. Las plazas de toros normalmente siempre son sitios un poco más difíciles por el espacio que es bastante reducido, pero estamos acostumbrados y tenemos miedo, no, pero sí que un respeto, no, porque como tú bien dices, nos jugamos la vida y hay que estar muy centrados y saber que nos jugamos ahí el tipo un poco. Desgraciadamente ocurre, ocurre, cuando te caes normalmente te haces daño y, bueno, si no hubiesen las caídas y fuese fácil, pues no sería tan espectacular tampoco, ¿no? Antonio Navas introdujo a Florencia en el mundo de los saltos hace seis años y desde entonces son inseparables. El más joven de los dos pilotos asegura que la técnica es clave para encarar con seguridad la salida de rampa. Otro de los factores importantes es la preparación de la moto. Sí, bueno, la moto es una moto de motocross y con algunos pequeños retoques para poder saltar y, bueno, y agarrarnos detrás como lo hacemos, cortamos la tapa del filtro para poder cogernos, preparamos las suspensiones, ya que el impacto es más fuerte que en los saltos de motocross y, nada, entonces pues cada piloto tiene su moto a su gusto también. Actualmente el tándem es una modalidad de exhibición ya que no tienen con quién competir. Su objetivo es superarse y no defraudar al público melillense. De momento, hoy por hoy, somos nosotros los únicos. Competitividad, como tú dices, somos muy competentes con nosotros mismos, ¿no? No nos queremos estancar, siempre queremos evolucionar y, bueno, de hecho ya tenemos trucos que estamos practicando en la piscina de espuma y que el año que viene o muy pronto se van a ver. Además de esta pareja, todos los ciudadanos que asistan al evento van a poder disfrutar del campeón del mundo Dani Torres o Michael Melero y del piloto más joven de Europa. Gracias. 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 Gracias.